de la economía argentina, el señor Suchoviki. Bueno, acá estamos. Juro que no. Bueno, ¿te quedó algo para decir antes que se corte por las dudas? No, no, yo no sé hasta dónde se cortó, yo me seguí hablando. Decía que ahí sí es un tema global, vos lo conocés mejor que yo, Juan. Es un tema del mundo, está en una crisis claramente previsional, claramente en todos lados del mundo, hasta empieza la xenofobia, todo lo que vos quieras porque quieren limitar. Bueno, nada, vos lo explicás todos los días. No, pero está barro, pero sabés que, mirá, Sucho, está buenísimo lo que decís. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes, ya lo dejo a Dami porque si no, el tema de los inmigrantes y racismo, hoy va a ser uno de los temas del programa. Por un lado, todos los países están volviendo a la derecha, si se quiere, por decirme una cuestión, o conservadores, por decirlo más fácil, y están diciendo que los inmigrantes, incluso la Argentina está planteando qué tienen que hacer los inmigrantes. Argentina por ahí tiene una tasa de natalidad alta, pero Europa, por un lado, quiere cerrarle el ingreso a los inmigrantes, que son la mano de obra para hacer un montón de cosas que no quieren hacer, y por el otro lado no tienen la tasa de natalidad, se están envejeciendo. Entonces, son debates muy complejos. Brillante, por eso te decía. Entonces, vos tenés que, una vez que sobra recursos, o que estabilices los recursos, que tengas algo de plata, ahí sí es una discusión política donde decimos, bueno, che, quedamos prioridad. Y ahí yo digo, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decías, un número uno es la educación. Bueno, dale, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está el proceso? Y después es eso del Estado. Yo difiero mucho con vos. Difiero mucho generalmente con la postura de muchos. Pero voy a mi evidencia. Pero yo no te lo puedo demostrar. No digo que yo tengo razón. Porque cada uno habla de acuerdo a las experiencias que tuvo. Entonces, vamos aquí, te voy a poner de ejemplo de nuevo, Juan. Juan, vamos a suponer que yo trabajo, sabes dónde trabajo, no quiero dar el nombre, nada, vos me conocés desde hace mucho tiempo. Yo trabajo en un lugar que te quiere contratar para que modeles un panel. Sobre economía internacional. Y quiero que lo modeles y vos me decís, bueno, Claudio, mis honorarios son 100. Mis honorarios son 100. Bárbaro. Ahora te digo, Juan, estoy trabajando para el Estado. Quiero repetir el evento. Lo único que te digo, vos sabés que el Estado paga dentro de un año, paga mal, te debe pasar con los auspicios. Cuando un auspicio es privado y cuando un auspicio era público. Te tengo que pagar dentro de un año, para cobrar tenés que mendigar por los pasillos. ¿Cuánto me pedís? Cuando yo trabajaba en el sector privado me pedía 100. Ahora, ¿cuánto me pedís, Juan? Sí, te pego 200, 250. Le agrego cuántos meses vas a tardar en pagarme y le agrego la inflación y está listo. Bárbaro. Ahí el amigo Juárez va a agarrar como periodista y va a decir, Dillon es un corrupto. Le cobra al Estado el doble, como un cantante o lo que fuera. Y vos decís, no, no, para, para, me cubrí contra la inflación, nada más que eso. Cuando el Estado participa y es completamente ineficiente, yo no creo que te esté ayudando. Yo prefiero que me saque el pie de encima. Que me deje a mí. Asista a los que quedaron afuera. Los planes, todo eso sí, hay que darlos. Porque hay gente que ya no puede incorporarse al sistema. Que asista. Y si es en forma indirecta, mejor. En forma directa, mejor. Tomá, le acredito a cada uno, como están haciendo ahora, no que haya intermediarios. Ahora, que el Estado se meta en todo, Estado presente que vos pedías para... No, Dami, vos me conocés a mí, y ya lo quiero dejar a Dami, porque si no, vos me conocés mucho a mí, como yo te conozco, creo conocerte mucho a vos. Por suerte las circunstancias a uno lo hacen repensarse, rearmarse. Si uno mira, por ejemplo, los países más felices del mundo, son los países nórdicos que tienen una participación del Estado eficiente e interesante. Entonces yo lo que digo es, quizás estamos, los argentinos, y por cuestiones, digamos, muy reales, estamos demonizando al Estado, a un lugar que en el Estado no se merece. Nos estamos pasando de un péndulo al otro. Y me parece que la verdad no está ni en ninguno de los dos lados. La verdad se compone de muchas pequeñas verdades. Y me parece que el Estado va a ser necesariamente conductor de algunas cosas mínimamente necesarias como para salir adelante. Es verdad. Pero en las culturas son distintas. Vos fíjate que en una serie Borgen, ¿qué pasaba con una tipa que, no sé, gastó su tarjeta de crédito, y cómo castigan allá la corrupción, cómo es el nivel de educación, cómo renunciaron los primeros ministros de todos esos países que vos decís, por un reloj, y en Argentina, ¿hace falta hablar, Juan? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, lo dejo al señor Juárez porque yo ya no hablo más. Lo salud, después te saludo al final, pero no porque si no, no lo dejo hablar, pobre. Dos consultas muy puntuales para Claudio. La primera es si tenés alguna visión o análisis de por qué se registra este descenso de inflación, ¿no? Se habían sobregirado los precios, se había calculado un dólar de 2.000 o 3.000, no sé, lo que quieras, y, bueno, se fueron los precios exageradamente a las nubes y ahora realmente son precios que la sociedad no avala y por eso baja, o baja porque hay recesión, o sea, nadie vende nada, entonces, bueno, pongamos un precio a la cual la gente quiera comprar. Y la segunda consulta tiene que ver con salarios. ¿Cómo ves a mediano término la evolución del salario, ¿no?, en este contexto? Bien, la verdad que buenísimo el punto y cómo lo planteaste, porque finalmente te voy a decir todo que sí. Los tres factores tienen que ver. El primero, antes, como nadie quería pesos, como el ejemplo que le di a Juan, todo el mundo ahorraba o compraba dólares, el clase media baja, el que no tiene negocio, no sé, nosotros. El comerciante se quedaba con la mercadería, el sojero se quedaba con la soja, retenía mercadería. Preferió no vender, muchos preferían no vender que quedarse con, que tener pesos. Eso hizo que haya distorsiones de precios enormes. Ahora, con recesión, todo el stock me está fundiendo. Yo no tengo a quién venderle, con lo cual tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el salario y no me alcanza. Con lo cual tengo que salir a vender o dólares de mi reserva, mis 200, fíjate que fue la primera vez, no sé, en 20 años, el dólar minorista te dio negativo. O sea, hubo más vendedores de dólares minoristas de esos que compraban 200 dólares, incluso en el oficial, que los que compraban los 200 dólares. ¿Por qué? Porque no llevo a fin de mes. Entonces, para pagar la obra social, que me mataron, tengo que salir a vender 200 dólares. Eso hizo bajar la expectativa del tipo de cambio y eso hace que me empiece a desestoquear. En algunos rubros tenés deflación por necesidad. Hubo una especulación. Todo el mundo creía que esto, no sé, había muchas probabilidades de hiper, de hiper, de hiper, de hiper, y cargaron los precios a un valor. Siempre cuento una anécdota y me pasó, prefiero no citar la marca, pero yo necesitaba comprarme un traje por un evento, me voy a comprar un traje de una marca normal, nada, y voy y me dicen un millón, diciembre, mil dólares. Y le digo, ¿no lo querés vender, no? ¿No lo tenés en venta? No, sí, sí, en un millón. Le digo, pero pará, te muestro, no sé, la primera marca del mundo vale 400 dólares, vos me lo querés vender a mil. Te llevo a calle Serrano, acá a Madrid, y te digo que lo compras más barato. Nada, entonces, bueno, de la misma marca, Juan, de la misma marca del nombre bíblico. sí, o un ejemplo más casero, si querés, Claudio, había una yerba, en mi familia, mi hijo es el matero, ¿no? Entonces, bueno, siempre estábamos atrás a comprarle la yerba. Había una yerba, que es uruguaya, que es muy conocida, está en todos los supermercados, y estaba, estuvo, supo estar, pues la sigo, el precio semana a semana, 14 lucas, el otro día estaba 6. Digo, digo, cosas más... Bueno, porque el tipo no quería vender, como no quería vender, porque no sabía si iba a reponer, lo vende a un precio especulo, había mucha especulación. Natural, normal, ni siquiera lo critico, normal, es cuando tenés incertidumbre, hacer lo que podés. En ese contexto, explicando también lo que vos decías, y lo contemplabas en la pregunta, perdón por ser reiterativo, bueno, lo que pasó es que caíste en la realidad, le empezaste a creer un tipo que te dijo, no voy a emitir más, no va a haber más pesos, no voy a emitir, no te creo, todo el mundo le decía, había gente tirando pochoclo, diciendo, no, te vas a caer antes, y te dicen, che, mirá estas protestas, te van a protestar todos en la calle, te van a tomar un edificio, ¿sabes qué? No voy a emitir más, no voy a emitir más, no vas a poder, no vas a poder, vas a tener que emitir, no te vas a bancar la presión, no vas a tener que emitir, vas a ver, y bueno señores, te gusta o no te gusta, ni siquiera hago juicio de valor, ni siquiera lo estoy defendiendo, lo que te estoy diciendo es, bueno, el mercado entendió, che, este tiene, lo va a emitir, entonces no hay peso, entonces ahí empieza esa, para mí, yo estoy convencido de esto, es una discusión igual, y repito, estoy hablando, a veces me siento como que estoy hablando con un tono alto, pero con la incertidumbre de todo el mundo, para mí, la inflación es un fenómeno fiscal y monetario, como tenés un déficit fiscal enorme y nadie te quiere prestar, emitís para financiarlo, entonces como no emitís más y no tenés más déficit fiscal, se está destruyendo la inflación, esa es mi definición. ¿Y salarios? ¿Qué era brevemente? Bueno, la contracara de todo esto, porque es como una enfermedad terminal, que tenés un tratamiento jodidísimo, en ese tratamiento jodidísimo, la contracara es la recesión, que es lo que estás viviendo, ya no me estás preguntando, antes en los reportajes me preguntan cuándo viene la hiper, y ahora la pregunta es, ¿cuándo salimos de la recesión? Y la recuperación de salarios va a ser muy dispar. Obviamente, si yo tengo un empleo público, obviamente, si trabajo en un lugar donde veo que estoy jugando al solitario, porque no vendo, y mi queja va a tratar de, no de replicar la inflación, de cuidar el puesto de trabajo. Con lo cual, la recomposición de esos lugares va a ser mucho más lenta. En cambio, hay sectores privados que tenés que tener puja para conseguir la capacidad. Mirá, ahora viene otro mundo, donde necesito este especialista tecnológico. ¿Hay libres? No, no hay desocupados, se lo tengo que sacar a otra empresa, entonces le tengo que pagar más, entonces va a saber de eso también. Hay gente que va a ganar más, por eso te digo, viene un mundo completamente selectivo, chicos, pero pasa en todos lados del mundo, ya no voy a poder generalizar. ¿Cuántos, ¿contra cuántos programas de radio compiten ustedes? Un sábado a las 9 de la mañana. Y 10, 15 por lo menos. Sí, más streaming, más Instagram, más YouTube. Bueno, ¿con cuántos estás compitiendo hasta ahora? ¿Cuánta gente te cree que nos estará escuchando y después la réplica de la réplica de la réplica? ¿Qué tenés que hacer para ganar esa competencia? Llamar a Suchoviki, como entrevistado, por ejemplo. Mejorar, traer material, incluir al oyente, contame qué deporte te gusta, contame cómo descargar, producí, tenés un productor que el lunes ya está programando el programa del sábado, me consta. ¿Y quién gana? El oyente. El oyente. Te veía solo, yo ya estoy más viejo y estoy más mañoso, más mañoso y más viejo. Lo sí lo que estoy aprendiendo que esto no tiene conducto o salida, sino tiene más humanidad. y en eso me preocupa no solamente lo que pasa en la República Argentina, sino lo que pasa en el mundo. Si no hay un cambio de conciencia, a ser complicado, ahí te doy la razón. Pero es parte del ser humano. Y el presidente, en ese sentido, que yo sé que de vez en cuando lo ves y yo sé que es un buen tipo porque lo conozco, deberían empezar a tener no un carisma tan violento, que es una parte de Javier, debería tener un carisma o una actitud más humana. Hay gente que la está pasando muy mal y no tiene esa cuota de un golpe en el pecho de decir dale para adelante, sé que está sufriendo, no lo entiendo porque yo como vos, como Dami, como ese, vivimos otra realidad, pero te prometo que vamos a salir adelante, te prometo con el corazón que vamos a salir adelante. Me parece que le falta esa sensibilidad y a mucha gente eso ya lo está no sé si corriendo pero lo está disolucionando. Pero lo tomo, o sea, está muy bien. Sí, yo entiendo que son momentos difíciles y hay que ser empático con lo que está pasando cada uno. Muchas veces, incluso muchos que están en la función pública ni siquiera es culpa de ellos, ¿no? O sea, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, así que, nada, perdón, no tengo nada inteligente para agregarse a lo que suscribe y tus palabras. No, no, no. Te mando un súper, te mandamos un súper abrazo a nuestro Federer y gracias por este ratito y con vos es un placer siempre charlar porque nos hace reflexionar y contrastar también puntos de vista, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Lo que nos hace crecer como personas. Abrazo. Abrazo, Norman. El señor Chovicki, vamos.